El Coro de la Iglesia a la Luz del Mundo en Tijuana, Baja California, hace su presentación en una de las plazas más importantes de la ciudad con el propósito de fomentar la cultura y dar a conocer que la Iglesia a la Luz del Mundo tiene una forma muy particular en una velada denominada Noche de Paz de celebrar estas fechas que la sociedad en general festeja. A través de cantos como Ángeles Cantando, Al Mundo La Paz, Canten a Cristo Rey, Imperio y Dominio, Aleluya, Villancicos de las Campanas, Vosotros, oh Fieles, y Noche de Paz, agradaron al oído de los presentes. Nuestro propósito es dar a conocer la cultura y darnos a conocer ante las personas en general que aunque nosotros pertenecemos a la Iglesia a la Luz del Mundo, no por eso nos divertimos sanamente como se nos ha enseñado y expresamos a la gente que así como ellos se alegran en estas fechas, también nosotros los celebramos, tal vez no como ellos, pero sí estamos nosotros contentos, alegres, festejando estas fechas de fin de año. Queremos agradecer al Apóstol de Dios siempre por darnos la oportunidad, por el apoyo que él siempre nos ha brindado, desde siempre, para realizar este tipo de eventos, les lo agradecemos y en nombre de todo el grupo le decimos que Dios le pague. Es así como concluye este evento cultural Noche de Paz, con imágenes de Sergio Soto, informó para LLDM News, Isai Estrada.